Octubre es el mes del cáncer de mama. Por primera vez el cáncer de mama se convirtió en el tipo de cáncer más frecuente en el mundo. Es un tumor maligno que afecta las glándulas mamarias y en ocasiones otra parte de tu cuerpo. Este afecta más frecuente al sexo femenino, no obstante los hombres no estamos exentos de este. Para prevenir el cáncer de mama es necesario llevar un estilo de vida saludable, mantener un peso adecuado, eliminar el consumo de tabaco, el exceso en el consumo de alcohol. Y si tienes más de 35 años debes hacerte o realizarte un autoexamen de mama y hacerte también un físico todos los años. Afecta cada año miles de hombres y mujeres en todo el mundo. Nosotros en el Hospital Militar Docente Dr. Ramón de Lara de la Fuerza Aérea de la República Dominicana estamos para servirte. Acude a tus chequeos médicos. La mejor lucha es la detección temprana. Chequéate.